Un día iba por la calle y le di una limosna a un mendigo y justo al doblar la esquina, oye, me encontré un billete de 200 euros. Y al día siguiente volvió a suceder exactamente lo mismo. Pero al tercer día yo di una limosna, doblé la esquina y no encontré nada. Y alguien que iba detrás de mí, que no dio nada, dobló la esquina y se encontró 200 euros. Al cabo del rato yo me encontré un papel que decía, no siempre, las buenas acciones tienen recompensa. Buenos días.